La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Vamos a estar leyendo Colosenses El primer capítulo de Colosenses Vamos a estar leyendo algunos versos Desde el verso 9 hasta el 14 Y luego vamos a estar leyendo también Primera de Pedro 1, 18 Quiero que me acompañes todo aquel que tenga Biblia Y todo aquel que tenga móvil Por favor Si dices que la Biblia no te cabe en el móvil Quítate la aplicación esa que sale Más delgada Que tú no eres Ni nosotros tampoco Y ponte la Biblia que te hermosea el rostro Dice la palabra Así que vamos a leer En el nombre de Jesús Y dice así Desde el 1, 9 Dice Por lo cual también nosotros Desde el día en que lo oímos No cesamos de Orar por nosotros Y de pedir que seáis llenos ¿De qué? Del conocimiento de su voluntad En toda sabiduría E inteligencia espiritual ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor Que bueno El que tiene inteligencia Conocimiento espiritual Ese anda dignamente Delante del Señor Dice Y llevando fruto En toda buena obra Creciendo en el conocimiento Fortalecidos con todo poder Por la potencia Dice de su gloria Para toda potencia y hermabilidad Vamos a leer el 14 Donde dice En quien tenemos redención ¿Por qué? Por su sangre Por su sangre ¿Y qué más? Y el perdón Y el perdón de pecado Vamos a leer por favor Pedro 1 Es que no vean muy bien Capítulo 1 Verso 18 Sabiendo que fuisteis rescatado De vuestra manera de vivir En la cual recibisteis De vuestros padres No con cosas corruptibles Como oro o plata Sino con la sangre preciosa de Cristo Como un cordero Sin mancha Y sin contaminación En el nombre de Jesús Lo que quiero hablaros es De la redención Aleluya Aleluya Ya que la palabra dice Que hemos sido redimidos Que hemos sido redimidos Por la sangre La palabra del Señor Nos está hablando También aquí En los colosenses Y en Pedro Y en Pedro Que hemos sido redimidos De nuestra vana manera De vivir ¿Sabes? La palabra redimir Quiere decir Rescatar Liberar Comprar algo Que se había vendido O hipotecado Sacar de la esclavitud Mediante un precio Y volver a recuperar Es un término Donde en el mercado De esclavos Se volvía a comprar Y liberar al esclavo Por medio De un pato Amén ¿Sabe lo que he entendido Antonio? Que hay gente Que si sabe Lo que es la redención Ha tenido ¿El qué? Ha tenido La revelación Del precio Que ha costado Que bueno Y esa gente Vive de diferente manera Número uno El que tiene La revelación De lo que es La redención Atención Sabe que ha sido Libre del pecado Y que tiene Un señor Dice Romano 6.22 Siendo libre del pecado Habéis venido a ser Siervos de Dios ¿Me dejas decirte algo? Ay no Todavía no voy a estar Voy a poner Primero la plataforma Segundo Dice ¿Por dónde estamos? Romano 7.22 No, pero eso es Es que estoy Te digo yo que estoy Número uno Sabe que ha sido Libre del pecado Y número dos Sabe que tiene un señor Número tres Dice El que sabe Que ha sido Redimido Este sirve Por amor Aleluya Según éxodo 21 Qué bueno El cinco Y el seis Dice Si el esclavo Ama a su señor Este puede Decírselo Y quedarse Por amor Que lo que hacía El señor Llamaba A los jueces De aquel país De aquella ciudad Tomaba al siervo Y le ponía Una lezna en la oreja Y se lo rodaba Contra la pared Y este siervo Estaba diciendo Que amaba A su señor ¿Sabes por qué? Porque había entendido Qué fuerte Que a Dios No se le sirve Por obligación Dios está buscando Siervos que le sirvan Por amor Prepárate Porque lo que viene Son curvas Estoy hablando Del que tiene La revelación De que ha sido Redimido Escucha Tiene un corazón Un agradecido Aleluya ¿Qué dices? Gracias Que Dios te bendiga ¿Me venía un zapatito Por los mismos? ¿Qué te veas? ¿No puedo? ¿Un reje? ¿Qué? Me estoy dejando la perilla Corta Porque me salen canas Me pongo la braesta Con la tri No, me vuelvo un pito No, no puedo Gracias, papá Como decía En mi iglesia A la manguer El que sabe Que ha sido Redimido Tiene un corazón Un agradecido ¿Cómo hay gente Que vive así De agradecer a Dios Lo que ha hecho En su vida? El que sabe Y tiene la revelación La revelación Antonio De que ha sido Redimido De lo que ha apostado Esa religión No puede De alejar Y adorar Al Señor Escucha Cuando tienes La revelación Hemos dicho Que sirve por amor Y hemos dicho Que también adora ¿Sí o no? Y cuando tienes La revelación Se está cumpliendo Al primer mandamiento Al Señor Tu Dios Adorarás Y a éste Servirás El que tiene La revelación De que ha sido Redimido Se convierte En un adorador Escuchen ¿Sabe lo que ha costado? A ti la gloria Jesús El que tiene La revelación De que sabe Que ha sido Redimido Por Lo sabemos todos Por la sangre De Cristo No hay diablo Que lo tire Porque si el diablo Viene diciendo No vale Va a decir ¿Cómo lo voy a dar Si ha sido El mismo Cristo Que ha dado Su vida por mí? Aleluya El que todavía Dice siempre No vale No sirvo nada No tiene revelación Todavía de la redención ¿Me dejas decir algo Pascón? A veces voy a tirar Palabras pastorales Porque todavía Tengo aquí El que dice La iglesia No hay nada Y esto nunca va a cambiar Es que todavía No tiene la revelación De la redención Porque esta iglesia Está redimida Por la sangre De Cristo Amén Muy bien ¿Cuántos dicen Amén? Amén Y a su nombre Pero ahora vamos a ver Los que no tienen La revelación De saber Que han sido Revenidos Número uno Vive como un esclavo Y no sabe Que ha sido Hecho libre Os digo algo Que me está dando Mucha rabia Últimamente Estoy viendo Gente En los púlpitos Que adora Como libres Pero son esclavos A escondidas Y me está dando Rabia De ver a gente Libre Ahí abajo Que están adorando Como si fuesen Cautivos El libre adora Porque Cristo Lo ha redimido No hace falta Que te digan adoras Tú ya lo sabes Hay gente que viene cautiva Se cree que está cautiva Todavía Te voy a decir algo Que el demonio No quiere que escuches Cristo pagó por ti Con su bendita sangre Aleluya Te dejas decir otra La gente que menosprecia A un hermano Menosprecia a una hermana Todavía no tiene La revelación De la redención Porque si no Sabría Que también su hermano Su hermana Ha costado Lo mismo Que te os han costado Aleluya Estoy en la plataforma A no ser que son No saben a qué reino Pertenece Ni siquiera saben Quién es su señor Le preguntas Si eres cristiano Y te dicen Bueno Estoy bajando al culto ¿Cómo? Si estoy bajando al culto ¿Sabes? Con esa palabra Que está diciendo Que de veces Lo mismo Que sí que viene Que participa de aquí Le pasa como al cuervo ¿A qué cuervo? Al cuervo que tiró Noé Que estaba En la misma percha Que estaba en el arca Con la paloma Los dos comían De la comida Que Noé le daba ¿Verdad? Disfrutaban De lo que Noé le daba ¿Verdad? Pero cuando el cuervo Se iba Tardaba más que la paloma ¿Sabes por qué? Porque el cuervo iba Picaba de los animales Y tardaban a volver ¿Qué me pasa? No me dejes más Hay gente así Que dice Yo no sé Yo soy del culto ¿Sabes por qué? Porque pica de fuera Y pica de dentro No saben ni a qué reino Pertenece Ni quién es su señor Debe ver Juan Creo que se me está Creo que se me está Crorando la vista Siempre Que fuerte Esperan A que Dios Haga algo Por ellos Alguien que no tiene Una revelación De la redención Del Señor Sobre su vida Siempre están esperando A que Dios Haga algo por ellos Y no saben Que Dios ya lo hizo Muy bien No saben Que Jesús ya ¿Quién fue? ¿Quién fue? Que lo dijo ayer Que dijo el hermano Caminando Pero si Dios Ha hecho todo Por ti Si te podía dar Lo más grande Lo más hermoso Que ha sido su hijo En la cruz del Calvario ¿Qué esperas más? ¿Qué quieres más? Si no tienes a él Lo tienes todo Aleluya Amén Muy bien Para todos dicen Amén Amén Y a su nombre Amén Ahora les quisiera hablar Después de dejar Esta plataforma ¿Qué se debería de hacer Para redimir? Que eso lo saben Lo saben Lo saben Ustedes lo saben Levítico 25 25 Dice Cuando tu hermano Empobreciere Vendiere algo De su posesión Entonces el pariente Más próximo Rescatará Amén Para poder redimir Tiene que ser El pariente Más próximo En otra versión Dice el más cercano Amén No podía Redimir un cualquiera No podía Pagar el precio Un cualquiera No podía Liberar un cualquiera Rescatar un cualquiera No podía Tenía que ser un familiar Esa era una de las condiciones Otra de las condiciones Era esta Número 18 16 Dice En la ley de las primicias No lo vamos a leer En la ley de las primicias El señor dice que Claro En la ley de las primicias Era lo primero Los primeros frutos Serán para el señor En efecto Dice el señor Lo dice la Biblia Todos los primeros Que habla la matriz Todo primogénito Será mío Excepto Los hombres Y los animales Inmundos Y para poder Redimirlos Tendrás que pagar El precio Que había puesto En el santuario Que eran cinco siglos O veinte jeras Así que para el poder De la ley Tenía que ser El pariente Más próximo Y luego Que haya un precio Que se tenga que pagar Quiero que se queden Con eso ahí Porque luego Lo vamos a volver a tomar Lo que más me llama La atención Ha sido esto Que en esos seis Seis El señor Le dice a Moisés Que va a redimir Y a rescatar A su pueblo De la servidumbre Con un brazo fuerte Cuando dice Brazo fuerte Está hablando De poder Que lo va a rescatar Que va a liberar De su brazo fuerte Cuando Moisés Escucha esto Lo que está haciendo Moisés Es Tener la revelación De que el pueblo Al que está hablando El pueblo suyo Porque Dios Se está haciendo Un Dios cercano No sé si me están Entendiendo Se está haciendo Un Dios cercano A decir Que voy a rescatar A mi pueblo Lo voy a redimir Qué bueno Y número dos Está viendo Que lo va a redimir De una manera Maravillosa Y la manera Que lo va a redimir Es de la servidumbre Que le ha puesto Con poder Lo va a sacar Y con gloria Yo tengo que explicar esto Porque a mi me hablaba El Señor Vengo a decirte Que por mucha servidumbre Que quiera poner Satanás Por mucha esclavitud Que quiera poner Satanás Por muchas carreras Que quiera poner Satanás Por mucho trabajo En nuestras vidas Que quiera poner Satanás Quiero decirte Que hay un Dios Que te puede rescatar Con poder y gloria Aleluya Y era lo que Le estaba revelando Le estaba revelando De que él iba a rescatar A su pueblo Pero no de cualquier manera Sino con poder Con gloria Con maravilla Escúchame bien Porque vengo a decirte algo Cuando Dios da una palabra También te estamos prometiendo De que vas a ver su poder Aleluya ¿Cuántos dicen amén? Amén Así que escuchen por favor Porque yo voy a seguir No me quiero parar En Miqueas 4.10 Le dice el Señor Que les va a permitir Que se los lleven a Babilonia Cautismo Y que allí Los van a redimir Que el Señor Me hablaba algo Y me decía así Lo de Egipto Fue porque José Entró en un plan de Dios Y crecieron allí Y por falta de sabiduría Los egipcios Se opusieron Y pusieron opresión En ellos Pero lo de Babilonia Fue algo Fue algo que Dios Tuvo que hacer Los tuvo que llevar Cautivos Por causa De los pecados Que cometía el pueblo Y de los dioses ajenos Que ellos adoraban Y Dios Y Dios Les dejó Venerse En esa prueba Pero me decía algo Aún en las pruebas Que Dios provoca También Él tiene poder Para poder sacarse De ellas Y lo voy a redimir No hay prueba Que Dios No permitan Tu vida Que no te dé La salida Con ella Porque ese Es nuestra redención Este es nuestro Redentor Escuchen por favor Pero lo más maravilloso Es cuando En el salmo 130 Verso 8 El profeta Declara algo Y dice Y él Redimirá Israel De sus pecados Amén Sabían que tenían poder Para poder rescatarlos Para quitar toda opresión Para poder liberarlos Perdido el pecado Esto era una revelación Para ellos Él Es el único Me encanta Él es el único Que puede liberarnos De todos los pecados La Biblia declara En Juan 8 34 De cierto De cierto Digo que el que comete pecado Esclavos del pecado Un esclavo ¿Sabes lo que es? Un esclavo Tiene cadenas Un esclavo Tiene marcado Su territorio Y no puede salir Del territorio De su amo Un esclavo No está a la voluntad Que él quiera Tiene que estar A la voluntad suya Lo tengo que decir así Perdóname hermanos Pero es la palabra ¿Cuánta gente Está diciendo Voy a dejar este pecado Lo juro Y lo prometo Y no pueden Y llegan otro día Y no pueden ¿Y saben lo que pasa Antonio? Que se ven como Perdedores Pero hoy tengo yo En el nombre del Señor Una palabra de Dios Para tu vida La sangre de Cristo Te puede liberar Y redimir de todos Los pecados Amén Aleluya Amén Diga que tienes A tu lado Llegarás más lejos Amén Por la sangre de Cristo Que por tus propios esfuerzos Amén De acuerdo Juan Patos dicen Amén Y a su nombre Están bien Vamos bien Pero escuchen hermanos Para esto se necesitaba Dos cosas Que las acabamos de leer Se necesitaba un pago Y se necesitaba Un pariente Cercano Antonio puede escoger Por favor Hebreos 2.14 Ay por favor Señor ¿Cómo vas a hacer esto? Que nos vas a librar De los pecados Israel no entendía ¿Cómo va a ser esto? Me dejan mientras el dueño Busca algo Me viene ahora No está en el mensaje Abraham se le dio Un poquito de esa revelación ¿Cuándo? Cuando en el monte Morián Iba él a sacrificar A su niño Que son un tipología De nosotros Nosotros éramos Isaac Hasta que el ángel De Jehová le dijo Eh para Para No levantes tu mano Contra el niño Y dice la Biblia Y de pronto Abraham Miró hacia atrás Que dice con ese detalle Miró hacia atrás Pastor Y dice que atrás Vio un cordero Que estaba enredado Ahí entre los espinos Me encanta esto Pero ¿Por qué Miras hacia atrás Abraham? Si el cordero Tiene que venir Hacia adelante Y a jugar Pero que Pedro dice Ja ja Que el cordero Fue destinado Y sacrificado Desde antes De la fundación Del mundo Amén Por eso Abraham No vino hacia adelante Tuvo que mirar Hacia atrás Y cuando lo vio Y sacó A este carnero Estaba enredado Entre los bichos ¿Sabes lo que tenía Ese carnero? En sus cuerpos Tenía Una corona De finas Lo que estaba diciendo Que nuestro cordero Iba a ser inmolado Con una corona De finas Le estaba hablando De la redención Le estaba hablando Del pago En el nombre De Jesús De Nazaret Pero se necesitaba Israel decía Ya ¿Y esto qué es? ¿Cómo vas a pagar ¿Cómo no vas a revivir tú? Por favor Lo puedes leer Antonio Gloria a Dios Así que por cuanto Los hijos Participaron De carne y sangre Él también Participó De lo mismo Para destruir Por medio De su muerte Aquel que tenía El imperio De la muerte Esto es el diablo Y librar a todos Y librar a todos Los que por el temor De la muerte Vivían durante Toda su vida Sujetos a ser Aplauden Por favor El mayor hecho El mayor hecho Que puede Que puede hacer Dios En nuestra vida Ya lo he dicho ¿Verdad? Hermanos Él se limitó A un cuerpo Y vemos que fue Semejante a sus hermanos Para poder liberarnos Él fue el mismo Israel ya entendía Ah Que viene alguien Sí Isaías también Lo profetizó Que venía Él como un cordero Ay que bien Para poder Redimirnos Ya sabemos Que era Él ¿Quién? Nuestro hermano Dice Anunciaré a mis hermanos Él no se hace Nada El más cercano El más cercano Es un hermanos Hebreos dice En el nombre del Señor Que él dice Anunciaré a mis hermanos Pero ahora el pago El pago Lo acabamos de leer No con oro No con plata Ni cosas conductibles Sino con su preciosa sangre ¡Qué maravilla! Es que yo no valgo nada ¿Cómo que no valen nada? Claro El artículo más caro Del universo Tú estás comprado Con la sangre de Cristo ¡Amén! Estás redimido Mira levanta tu mano Conmigo Y di conmigo Yo soy un redimido Yo soy un redimido Con la sangre de Jesús ¡Ay que bueno! ¿Sabes lo que estás diciendo? Estás diciendo En el nombre del Señor Que has sido rescatado Del poder de las tinieblas Y estás puesto en el reino De la luz Y que tienes un dueño Un Señor Y ese Señor Se llama Jesús de la pared ¡Amén! Mira, verás Mira, verás Déjame ministrar un poquito Levanta tu mano conmigo Levanta tu mano conmigo Y mi casa está redimida Por la sangre de Jesús Y el dueño de mi casa Se llama Jesús de Nazaret ¡Amén! ¡Amén! ¡Sí! Tu matrimonio está redimido ¡Eh! Tu matrimonio está redimido Por la sangre de Cristo Y cuando Cristo paga No hay nadie Que la rebate de su mano Mira, vengo a decirte algo La palabra redención También quiere decir recuperar Me encanta esto Porque Cristo sabe Lo que me quiere decir con esto Que Dios no da nada por perdido Dios no da nada por perdido Verdad que una vez Su gracia fue suya Y nosotros nos perdimos Pero el vino a recuperarlo Medita el Señor para personas ¿Por qué das tu casa por perdida? Si yo no la estoy dando por perdida ¿Por qué das tu matrimonio por perdido? Si yo no la estoy dando por perdido Yo soy el redentor Que puedo redimirte para mí ¡Amén! Muy bien, Juan ¿Cuántos dicen a ver? ¡Amén! ¡Y a su nombre! ¡Gloria! ¡Qué bien! ¿Estáis bien? ¡Amén! ¡Amén! Según la gracia La riqueza de su gracia ¡Qué bueno! ¡Bien, Haray! ¡Galatas 3! ¡14! Cristo nos redimció de la maldición de la ley No hay maldición No existe maldición No hay maldición No existe maldición No hay maldición de la ley La ley decía Y era buena Que el que bendecía Si hacían las cosas Era maldito Pero quien la cumplía Sería maldición Pero él nos ha redimido Él nos ha redimido Toda maldición Echa maldición Porque toda gente Es probado Ni un padero Es maldito Ven para decirte No hay maldición Que tal que tú pasas Tu morada A tus hijos Sin mí No lo hay ¡Eh, eh, eh! Levanta tu mano conmigo Levanta tu mano conmigo Y que así Ahora te hago Y ahora te echo Fuera En el nombre de Jesús Todo ataque satánico Que se haya levantado En contra de mi vida En contra de mi casa Y en contra de la iglesia Te voy de aquí Porque tenemos un redentor que vive ¡Gloria! Te voy a dar 20 segundos Para que levantes tus manos Que no he terminado, ¿eh? Y ahora es a este redentor Mientras en un caño Tendré un poquito de agua Que yo te lo apago De verdad Levanta tus manos Ahora Ahora este redentor Este redentor tuyo Que ha pagado por ti ¡Eso es! ¡Gloria! ¡Aleluya! 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 ¡Aplaudia al Señor, por favor! ¡Aleluya! 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 ¡Qué bueno es el Señor! ¿Cómo lo sabe, José, eh? ¿Sabes por qué? Porque si llegamos hacia el Espíritu, perdonadme, lo tengo que hacer. Con nuestros seres queridos no lo hubiéramos abrazado. Pero ellos van a tener un cuerpo y los vas a poder abrazar, los vas a poder besar. ¡Aleluya! Porque Él redime también el cuerpo. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen a mí? ¡Aleluya! 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 Cuando veáis todas estas señales, no puedo, si no lo diría, no puedo más. Cuando veáis todas estas señales, saber que vuestra redención, ¡Aleluya! Tu redención, ¡Amén! De tu cuerpo, la mía, ¡Amén! De los seres queridos. Escucha, que no te lo digo por animarte. Lo dice Jesús, tu redención, la de tu casa, de tu familia, está cerca. ¡Está cerca! ¡La redención de Cristo por completo, su iglesia está cerca! ¡Aleluya! ¡Qué bueno! ¿Para qué te dejo esto? Número uno, para que sepas el Redentor que tienes, para que sepas que eres un Redividu, para que te santifiques. ¡Muy bien! ¿Me escuchas? Esto no es un juego. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Me parece que es en Efesios, donde dice que hemos recibido, lo dice el otro día Antonio. Hemos recibido la salva del Espíritu Santo, el cual es para el día de nuestra redención, para que tengamos el fruto de nuestra santificación. ¿Por qué? Escúchame bien. Porque cuando sabes que vides para un Redentor, escucha, y no contristas al Espíritu, tienes que dar fruto. Y ese fruto se llama santidad. ¡A ti la gloria, Rey! Que últimamente nos metemos todos en el saco, pero escasea por su presencia. Brilla, perdón, se suele decir. ¿Cuánto tiempo llevo? Uy, ya, ya lo dejo aquí. He dicho que aquí, aquí lo he dejado. ¿Qué? ¡Muy bien! Sí, claro. Claro que vamos a orar, si el pastor me lo permite. Hola. Porque el Redentor vive y está aquí. ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! redector vive y está aquí yo te voy a pedir levantar tus manos por favor dale gracias a aquel que ha pagado por tu vida, que está cuidando tu casa, el que te ha recuperado de nuevo, levanta tus manos un momento en el nombre del Señor gloria a tu nombre vamos, levanta tus manos y mira